Shalom 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 y bienvenidos a todos gracias por acompañarnos habla Ras Alonso Teferri reportando para la sociedad León de la tribu de juda line of jesus society de su majestad imperial y su Cristo Jesús son las 12 con 17 minutos AM buenas noches de hecho buenos días es domingo julio 16 2017 continuemos con esta presentación la cual vamos a utilizar una imagen de el periódico español creo si estoy correcto dice la vanguardia española entonces vamos a leer esta sección que se encuentra a nuestra mano en la columna de mano izquierda la cual es en relación a vamos a ver si alcanzamos a distinguir la fecha dice sábado 24 de diciembre 1960 quizás ese sea el pues la fecha de este artículo la vanguardia entonces empecemos dice día a día Haile Selassie el combatiente vamos a ver si nos podemos acomodar aquí y empecemos de hecho vamos a intentar hacer esto más grande dice no se podría asegurar rotundamente que la personalidad del emperador de etiopía Haile Selassie primero león de juda y rey de reyes despiazada en la opinión pública de españa un gran volumen de simpatía y aún menos de admiración continúa diciendo circunstancias históricas que no hay para que recordar episodios de la vida internacional que ya no son sino memoria casi lejana determinaron movimientos y reacciones de la opinión pública española que no que no que no colnecidian con los puntos de vista del emperador abisinio y de sus partidarios interesante dice aquello pasó y el tiempo ha traído nuevas emociones aquello pasó y el tiempo ha traído nuevas emociones veamos aquí parece ya no poder incrementar el enfoque así es que continuemos pensamos que de ahora en adelante el nombre de Jaliselas puede resonar entre los españoles con acentos simpáticos el valor sereno en las horas difíciles la resolución en las horas la resolución de combate en circunstancias adversas la voluntad de victoria cuando todas las compañías parece que doblan a derrota cuando todas las campanas parece que que doblan a derrota el espíritu de sacrificio sin desaliento posible y sin taza ni cupo mueven los sentimientos profundos de nuestro pueblo el soberano etíope acaba de ser protagonista victorioso de un drama de dignidad y de valor de lealtad y de vida o muerte su régimen está corrompido como sostienen desde la acerca de enfrente no lo sabemos ni ni entre ni entraremos en ello no lo sabemos ni entraremos en ello porque en tal proceso no somos fiscales y mucho menos jueces allá los etíopes con sus criterios cardinales como hubiera dicho don Antonio maura nosotros comentamos hoy los modos únicamente los modos dice a millares de millares de su país y de su palacio separado de avicinia por el inmenso atlántico viajero y peregrino el monarca por tierras del brasil recibe la noticia de que un a ver que dice aquí un un alzamiento militar apoyado por su propio hijo según parecía desprenderse de los primeros sucesos y respaldado por los races más influyentados o influyentes del país le había expulsado del trono dejándole sin corona sin poder sin privilegios he aquí que se pensaba ya en una triste errabundada disculpen herrabundés de un león de judas sin melena leonada en un largo inmortal destierro del rey de reyes perdido el cetro y entregado a la risible burla de sus enemigos avicinia y allá lejos muy distante perdida en un horizonte brasileño sin esperanzas la sociedad del guerrero derrotado mientras en alisabeba celebraban su triunfo los banderizos triunfantes que hacer que hacer en menos tiempo del necesario para pensarlo afrontó la amenaza y decidió el rumbo a ver dice decledió o decidió el rumbo había terminado para él todo lo que no fuera combate riesgo desafío espada un avión rumbo a la patria que parecía perdida le llamaban a guerra guerra tendrían sólo quedaba un secreto por descifrar el de el de si Haile Selassie contaba o no con alguna parte de su pueblo y si sus y si sus partidarios y amigos estaban dispuestos a morir por el emperador como en las estampas napoleónicas napoleónicas para el monarca no había tal secreto sus partidarios eran leales y valerosos combatió pues con con riesgo de muerte y ha vencido dice continúa diciendo aquí no se le ha ocurrido preguntarse si sería duro o blando el combate ni dijo aquello tan conocido tan tan magnánimo tan magnánimo y tan bello pero tan peligroso de disculpen disculpen dice de no deseo que por mí se derrame una sola gota de sangre como se ha pregonado muy recientemente en más de un país continúa diciendo creo que yo no creo yo que su presencia en el trono importaba a la causa nacional de etiopia y no se entregó a más cavilaciones buen ejemplo para tantos y tantos gobernantes que mientras viven bajo un sol radiante de felicidad suelen ser todo decisión y energía más apenas se enturbían los horizontes y hay que hay que jugar dados difíciles abandonan su campamento y con el campamento el poder y con el poder el pueblo que les acompañaba y con el pueblo los destinos nacionales de la patria Jaili Selassie no ha sido de esos y creo que aquí finaliza la columna bueno finalizamos la vanguardia española día a día Jaili Selassie el combatiente fechado aquí a sábado 24 de diciembre 1960 hasta 60 y y y